La cultural no estará en el play-off de ascenso a segunda, pese a la victoria en San Sebastián de los Reyes, no fallaron ni Panferradina, ni Atlético, ni Castilla. Con el presupuesto más alto de su historia, el cuadro leonés se queda fuera del objetivo mínimo de acabar entre los cuatro primeros. A pesar de este fracaso, la afición volvió a arropar ayer al equipo en el campo de Mata Piñonera. Las malas sensaciones de la cultural y los numerosos puntos que quedaron en el camino han desembocado en una decepción mayúscula. Con el presupuesto más caro de su historia, el cuadro leonés no estará en el play-off, a pesar de ganar ayer en San Sebastián de los Reyes. Se adelantaron los locales por medio de perales. Llegó la reacción por parte culturalista con los tantos de Neco Capilla y de Sergio Marcos, pero no se dieron las carambolas necesarias. Es lo que tienen no hacer los deberes a tiempo. Ganaron Atlético B, Castilla y Ponferradina, y la cultural queda fuera de la lucha por el ascenso a falta de una jornada. Una temporada para olvidar y para hacer limpia con una afición que ha estado muy por encima de su equipo y que ayer volvió a alentar a los suyos en Mata Piñonera. Ahora será tiempo de pedir responsabilidades ante un curso que acaba en claro suspenso.